Dice, ¿qué palabras nos podrías dar para ser una sociedad más unida y admitir otras culturas, pero sin olvidar nuestras raíces? Ay, eso está fuerte. Soy actor no político, pero intentando. Una de las cosas que a mí en mi persona y en mi sociedad me ha afectado mucho tiene que ver con la negación al aprendizaje. Yo le daría de consejo a cualquiera que esté escuchando este video, justo esto que de manera más específica con la cultura mexica, tú tienes en tu labor, Shiu, que es aprender. A mí una de las cosas, te digo, que me ha abierto las puertas es aprender. Si yo no hubiera aprendido lo que aprendí en Náhuatl, si yo no hubiera aprendido, como te decía, estos cinco años de haber trabajado en otro idioma, no hubiera llegado a este lugar. Entonces yo creo mucho en el aprendizaje, creo mucho en que algo que no sabes lo puedes saber. Algo que no te sale, puedes intentar otra manera de hacerlo. Entonces creo que cuando nos damos esa oportunidad, estamos hablando de que nos estamos disponiendo a resolver las cosas, arreglarlas. Entonces creo que un poco el problema ahorita con los temas como el racismo, como el clasismo, el problema está en cómo se dialoga, en desde qué punto de vista se habla. Creo que uno tiene que pensar en aprender, en aprender la perspectiva del otro que está hablando. Y aunque siempre va a ser incómodo y en principio va a ser duro, siempre vamos a llegar a otro lado mucho mejor que cuando empezamos el diálogo. Eso es una creencia que yo tengo de manera empírica, que me consta que cuando yo me he dado la oportunidad de dialogar con alguien, de aprender la perspectiva de otro, me llevo a un lugar que no me esperaba y a un lugar mejor para ambos. Y por ende, pues para la sociedad. Entonces creo que ahorita muchos estamos dialogando y diciendo cosas que nos aquejan. Antes de que entráramos en la pandemia estuvo el movimiento feminista y con una marcha muy fuerte. Y ahorita están saliendo muchos otros temas a la luz que vale la pena debatir. Creo que es importante que los dialoguemos buscando aprender de la perspectiva del otro para poder llegar a un punto en que ambos no nos veamos afectados. Ese creo que es una de las cosas que les compartiría. Aprendan, busquen, lean. Y ya si no le gusta leer, hay infinidad de videos de todo tipo. Yo, por ejemplo, por darte un ejemplo burdo, un día se me descompuso la lavadora y busqué cómo arreglar la lavadora. Y aprendí cómo arreglar una lavadora. Entonces, tanto en temas de historia como en temas de, a lo mejor tú quieres aprender a escribir o quieres aprender a tocar un instrumento, quieres, sí se puede, solo hay que aprender. Hay que confiar en la curva de aprendizaje. Al principio uno es muy tonto, luego uno lo va encontrando y finalmente uno lo domina. Entonces, eso significa que cualquier cosa que aprendas, al principio no va a ser bueno. Y si puedes con eso, lo demás está facilísimo.